Bueno, en primer lugar, lo que se va a hacer es adecuar, según lo establece la norma electoral, el Estatuto del Partido a las últimas reformas que se le hicieron. Eso es lo fundamental. Ahora, creo que lo más importante, o lo más trascendente políticamente, es el informe que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido debe brindarle a los miembros del Diretorio Nacional sobre las posibles reservas a los cargos de elección en las elecciones primarias de junio de este año. La decisión no está en firme, pero ya trascendió de que, en efecto, en una primera reunión donde se analizaron los cargos de diputados de los 71 espacios, se está pretendiendo reservar 52, no solo a los 35 diputados actuales, sino 17 cargos adicionales. Entre ellos, que en el distrito de San Miguelito, por ejemplo, donde se eligen 7 diputados, ninguno de los cargos iría a elección primaria. Por ejemplo, la otra información que ha trascendido es que se pretende hacer algo similar con las alcaldías y las representaciones de corregimiento. No, aquellos circuitos uninominales donde no tenemos un diputado actualmente o aquellos circuitos plurinominales, con excepción de San Miguelito, donde los espacios que queden disponibles después de las reservas. Bueno, eso es algo, te reitero, que se está planeando, que se está discutiendo y nosotros estamos planteando públicamente que es un error que debe reconsiderarse y que no se haga, no se ha cristalizado. Pero la información que tenemos es que a principios del mes de febrero esta resolución del Comité Ejecutivo Nacional será efectiva ante el Tribunal Electoral. El Estatuto del Partido obliga a someter todos los cargos, todo, a elección, pero permite hacer excepción por razones de alianza. Ahora, hay una nueva norma que subrepticiamente se aprobó en el Código sin mayor debate, sin comunicación a las instancias del partido, que establece que se pueden reservar en virtud de esa capacidad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional para reservar para alianza, se puede reservar hasta el 40%. Y se están agarrando de esa norma para hacer excepciones, obviamente para otros propósitos que no es para alianza. Cuando tú pretendes darle pase libre sin ir a unas primarias a los actuales diputados, alcaldes o representantes, evidentemente estás burlando lo que establece el Estatuto del Partido utilizando esta disposición del Código Electoral. Bueno, eso todavía está por verse, pero se ha comentado que los dos principales distritos, los que más población tienen y mayor cantidad de inscritos tienen también, por ejemplo, el distrito de Panamá o el de San Miguelito, que en ambos no habría elecciones primarias. Yo creo que el presidente fue mal aconsejado. O sea, se estableció una... se hizo una solicitud que iba mucho más allá de lo que establece la ley y lo que predomina en un Estado de Derecho es la ley. La novedad que hay es que los funcionarios que históricamente han tenido que renunciar seis meses antes de las elecciones, ahora tendrían que hacerlo cinco días después de que su postulación sea publicada por el boletín electoral. O sea, el 15 de enero es mucho más de dos meses antes de lo que establece la ley. Y obviamente todos se están sujetando, empezando con el vicepresidente de la República que supuestamente quiere ser candidato a presidente y que es ministro de la presidencia y debería renunciar, ya se ha dicho que va a esperar hasta el momento en que indique la ley. De modo que esa manifestación del Ejecutivo o ese planteamiento que se endosa al presidente de la República fue un error que además le ha restado autoridad. Creo que van a haber al menos tres propuestas. Va a ser que surjan más, pero con estructura orgánica para hacer el trabajo, una impulsada por el Ejecutivo y se presume que es el vicepresidente de la República pudiera ser otro. Creo que si lo piensan mejor, debiera ser otro. Si quieren tener algún chance de éxito. La otra candidatura que tiene mucho más arraigo que la del vicepresidente, popular dentro del partido, es la del presidente de la Asamblea, Cristiano Adame, y la que estaremos presentando desde el movimiento de base para el rescate nacional a finales del mes de febrero o principios del mes de marzo. Dentro del término que establece el reglamento de elecciones, nuestro movimiento va a presentar una precandidatura presidencial para competir con las otras dos. Hay nombres, pero prefiero esperar ya el momento, estamos en una fase decisiva, esperar el momento oportuno para que se haga conocer públicamente. ¿Qué es la elección de la República? Gracias. 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 Gracias por ver el video